Unicorn Zombie Apocalypse ¿Por qué no subo GTA ya? ¿Por qué puro Call of Duty? Y todas esas cosas Bueno, lo primero que por qué subo No estoy subiendo GTA No estoy subiendo GTA porque estos días Pues no he estado en mi casa Y pues no he podido grabar nada de GTA Unos amigos me han estado diciendo para grabar Y eso, pero no he podido, no he estado en mi casa Y las partidas de Advance Warfare que estoy subiendo Ya las tenía grabadas antes, las tenía editadas Listas para subir Entonces eso es por... ¿Por qué no he subido GTA? ¿Por qué estoy subiendo Advance Warfare? Que Advance Warfare pues también en el canal he estado gustando Estoy teniendo entre 20 y 30 likes En cada vídeo, así que eso es una cosa buena Que me gusta, que también La gente le guste la variedad y que le guste Advance Warfare Porque no sé, ahora me meto a GTA Ah, perdón, al Play Y lo que juego primero antes que GTA Pues Advance Warfare y todas esas cosas Este, otra cosa que les quería decir Creo que tienen una partida de fondo de dominio En Retreat No, creo que no Bueno, no sé en qué mapa No me acuerdo en qué mapa es Pero bueno, eso es lo que les quería decir Porque no he subido GTA Pronto estoy... Tengo una parte de un troleo grabado Pero tengo que grabar más para complementar el vídeo No voy a subir un video de un troleo de un minuto O sea que tengo que empezar a grabar más Pero lo que pasa es que estoy buscando partida en GTA Y muy pocas personas tienen micro No sé qué pasa con... Con las personas que ahora no tienen micro No sé, entro a GTA, hablo y nadie me responde Y bueno, voy a tratar de traer troleos así hablando yo y eso Para que sea más divertido y todo eso Pero por ahora creo que subiré este video mañana 14 Ustedes lo están mirando hoy, obviamente Yo estoy grabando hoy 13 Mañana 14 subiré este video Y creo que el 17 Tendrán 15 y 16... no, el 16 Tendrán una partida de Van Warfare Que me saqué una buena rachita Y ya para el 18, 19 Tendrán el video de GTA, de troleando o de cualquier otra cosa Así que nada chicos, espero que les haya gustado el video Espero que les haya gustado la información Recuerden que abajo están mis redes sociales Como Twitter, Facebook, mi canal secundario Para que se suscriban Que creo que haré una cosita especial ahí También haré un video comentando eso Y pues nada, espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima También quería decirles que estoy preparando el especial Un año ¡Suscríbete al canal!